El costadito de la cuadrilla de Gingardón Vuelve, hola, hola Vuela para mí, arriba, arriba, digital Y ahora, toma tu leche, toma tu leche, toma tu leche, toma tu leche Toma, toma, toma mi leche, hola, hola Miguelito, y que se me clara Y ahora, sí, no, yes Págame en ocho Pero no mucho mejor, que tus sueños de la canción Respondes hasta que el ayer, que solo dejaste a mi amor Vuelve mucho amor, que tienes que la sensación Y de todo me abrié, que solo dejaste a mi amor Vuelve mucho amor, que tienes que la sensación Y de todo me abrié, que solo dejaste a mi amor Vuelve mucho amor, que solo dejaste a mi amor Vuelve mucho amor, que solo dejaste a mi amor Sintia, violita Toma tu leche, toma tu leche, toma tu leche Y de tanto, no, 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 no Así, no, 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 no ¡Y ahora, yes! ¡Sí! ¡Y ahora, yes! ¡Pongan, niños! Vuelve mucho amor Que me pude ser de la canción Tu estén despejado al ayer No solo dejaste mi amor Quiero del amor a tu amor No se me pude ser de la canción De la abogación No solo dejaste mi amor Fierre Llegué del dinero Me voy a pagar mi vida Nueva toda la manera Es el más que te apreciar es tu vida Que me pude ser de la noche Tengo el amor a tu amor en el sol en el sol en el sol guapita el rostro Cassandra Cassandra guapita activo activo Chely ¿Cuántos meses tiene mi vida en el sol en el sol Emilio VN 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 E Somos vecinos